Acá, hasta ahora, ¿cómo era, Lorena? Había una banda cambiaria, estaba entre los 39 y los 51 con 40 centavos, que no podía intervenir. Con lo cual el mercado sabía que si salía a comprar, el dólar subía, 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 y el Banco Central estaba inerte. Exacto, no podía hacer nada. Gravísimo error del último acuerdo con el Fondo Monetario, sugerido por el Fondo y admitido por el gobierno argentino. Bueno, se corrige eso. A partir de ahora, el Banco Central ha anunciado que va a intervenir. Como ha anunciado que va a intervenir, esto ya por sí solo provocó la baja del precio del dólar. Obviamente, si el dólar va hacia la baja, el Banco Central no va a intervenir. Si el dólar va hacia la suma, a una suma así fuerte como fue la semana pasada, el Banco Central va a intervenir de manera discrecional. O sea, no se sabe cuándo y por cuánto. Exacto. ¿Qué estimas vos, que conoces el paño? ¿En qué cifra del dólar podría intervenir el central, tomando en cuenta los parámetros de la semana pasada? No, a ver, si el dólar hoy, en vez de arrancar en baja, arrancaba, si recordemos, el viernes abrió en baja y después subió, ¿verdad? Y terminó casi en 47. Exacto. Y hoy el dólar habría en enalza, 47 y medio, iba a salir a vender el banco. ¿Claro? ¿Claro? Sí. Lo que está ganando el Banco Central acá es capacidad de sorpresa, es decir, de sorprender al mercado. Claro. Porque hasta ahora no lo puede sorprender. Me parece, no sé si vos opinás esto, que gana capacidad de sorpresa. Sí, gana capacidad de intervención, porque hasta ahora ni siquiera no era que si tenía o no sorpresa. Se sabía que el Banco Central no intervenía. No iba a intervenir. Con lo cual, que tenía prohibido por el acuerdo con el fondo. Con lo cual, los que buscaban el alza, los que apostaban contra el peso argentino, sabían que me entraba en el mercado, lo hacían subir al dólar, y el Banco Central quedaba ahí inerte. Una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, admitida por el gobierno en el acuerdo con el fondo ante la urgencia el año pasado. Acordate que si no se hacía ese acuerdo con el fondo, Argentina hubiera entrado seguramente no solo en default, sino en hiperinflación. La prioridad fue, bueno, cerrar rápido el acuerdo, que salgan anuncios. Bueno, se aceptaron cosas que el fondo monetario no le gusta que un Banco Central intervenga, pero bueno, se aceptaron por la urgencia, pero era un grave error técnico. Y el error técnico quedó comprobado, digamos, sobre todo en esta parte de marzo y abril, donde el billete subía, subía, y el Banco Central no tenía herramienta para dejarlo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.